A continuación vamos a ver con un poquito más en detalle los elementos pasivos en régimen estacionario sinusoidal, bobinas, condensadores, resistencias, y compararemos cómo son las ondas en el dominio temporal con su representación mediante fasores. A continuación vamos a ver que las impedancias complejas de los distintos elementos pasivos básicos como resistencias, bobinas y condensadores que forman parte de los circuitos eléctricos relacionan las ondas de tensión y de corriente. Hay que recordar que para transformar las impedancias operacionales al campo complejo se sustituye el operador derivada por el número complejo j omega, donde j es la unidad imaginaria. Recordad también que cualquier unidad o circuito pasivo puede representarse mediante su impedancia equivalente, de manera que si tenemos cualquier dipolo en donde conocemos su fasor de la tensión y su fasor de la corriente, simplemente dividiendo esos dos fasores, fasor de la tensión dividido para fasor de la corriente, obtenemos la impedancia compleja, que si expresamos en forma polar será parte real que llamamos resistencia y la parte imaginaria que llamamos reactancia. Y si lo expresamos de forma polar será el módulo de la impedancia, es decir, la misma letra de la impedancia pero sin la rayita abajo, y eso significa que nos quedamos con el módulo del número complejo, y el argumento de esa impedancia complejo es el ángulo de la impedancia compleja, que solemos llamar, de nuevo denotar, fi sub z. Este módulo del número complejo lo podemos obtener aplicando las reglas de los números complejos, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ven cómo es la raíz cuadrada positiva de dos números reales? Por lo tanto, esto va a ser mayor o igual que cero. Y el desfase, bueno, más que el argumento de la impedancia, es el arco tangente de la parte imaginaria con respecto a la parte real, de la reactancia respecto a la resistencia. Y representa el desfase de la tensión respecto a la corriente. La ley de Ohm, generalizada, se nos queda de la siguiente manera. El fasor de la tensión es igual al fasor de la corriente multiplicado por la impedancia compleja, que lo que hace es escalar la corriente en un factor, que es el módulo de la multiplicador, que es el módulo de la impedancia, y añade al desfase de la corriente el argumento de la impedancia compleja. Aquí tenemos una multiplicación compleja, y el producto de dos números complejos, el módulo del producto de dos números complejos, es el producto de sus módulos. Por lo tanto, se cumplirá esta relación en módulos, y también tendremos que el argumento de la parte de la izquierda de la ecuación, tiene que ser igual al argumento de la parte de la derecha. El argumento del producto de dos números complejos es la suma de sus argumentos. Por lo tanto, esta relación o esta ecuación compleja se desdobla en dos igualdades, que las podemos obtener diciendo que la expresión a la izquierda y a la derecha de la ecuación tiene que tener el mismo módulo y el mismo argumento, o bien la misma parte real y la misma parte imaginaria. Podría ser la alteración, lo único que las ondas, como la tensión y la intensidad, pues las solemos representar de forma preferente, utilizando la nomenclatura polar, porque de esa manera representamos valores eficaces de tensiones y corrientes y desfases de las ondas de tensión y de corriente. Vamos a considerar el caso de una resistencia en el dominio temporal. Tendríamos, como hasta ahora, que la relación entre la tensión y la intensidad es la ley de Ohm, es una relación instantánea, la tensión es una versión escalada de la intensidad y la impedancia operacional de la resistencia es directamente la propia resistencia. Si dibujamos la onda de la tensión y de la corriente, vemos que las ondas están en fase, es decir, que los puntos homólogos se producen a la vez en la tensión y la corriente. Aquí, fíjense que hemos puesto las referencias de tensión y corriente en el mismo sentido, para que aquí no tengamos que poner ningún signo negativo en la ley de Ohm, y por tanto, las ondas están en fase. Si tuviéramos un signo negativo, estarían en contrafase, puesto una a la opuesta de la otra. Aquí tenemos que se producen en el mismo instante los cruces por cero ascendentes, también se producen a la vez los cruces por cero descendentes, y aunque es más difícil, pero los máximos y los mínimos de las ondas de tensión y corriente se producen en el mismo instante. Eso quiere decir que el desfase de la tensión y del desfase de la intensidad es el mismo. Si pasamos del dominio temporal al dominio fasorial, representaríamos las ondas con sus fasores, la impedancia compleja realmente sería un número real positivo, sin parte imaginaria, en formato binomial tendríamos que la parte imaginaria es cero, y que la resistencia, la parte real, es positiva, y por tanto el módulo de este número complejo va a ser directamente r, porque r es positivo, y el argumento es cero, que sería el arco tangente de esta expresión, de cero dividido por un número real positivo, y por tanto la relación que tenemos entre el fasor de la tensión y el fasor de la intensidad en el plano complejo es que la tensión es un fasor escalado de la intensidad con la misma orientación. Esto que tenemos aquí abajo es una representación vectorial de los números complejos. El módulo de la tensión es el módulo de la corriente por la resistencia, y el desfase de la intensidad es igual al desfase de la tensión. Esto nos estaría diciendo este producto de aquí. Entonces, en el diagrama vectorial tenemos que si la intensidad tiene un desfase inicial Fisui, la tensión va a tener el mismo desfase. Van a ser, tanto la intensidad como la tensión, dos fasores paralelos, y la tensión es el fasor de la corriente escalado en un factor R, que en este caso R sería 2 porque el fasor de la tensión es el doble que el fasor de la corriente. En este caso que hemos dibujado aquí, la resistencia tiene un valor 2. Ahora vamos con la bobina. En el dominio del tiempo caracterizamos la bobina por su impedancia operacional, que es L por el operador derivada. Ahora, decíamos que la tensión era igual a L por el operador derivada por la intensidad, es decir, la tensión es L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Si vemos la gráfica de la intensidad y de la tensión, vemos que están desfasadas un cuarto de periodo. Aquí tenemos el cruce por cero descendente de la intensidad y de la tensión. Primero sucede el cruce por cero descendente de la tensión y después el de la intensidad. Es decir, que la tensión sucede o está adelante a 90 grados a la intensidad, porque se produce un cuarto de periodo antes que en la onda azul, que es la tensión, que en la onda roja, que es la corriente. Fasorialmente, tendríamos que la impedancia compleja de la bobina es J omega L, que la podemos expresar como parte real nula y parte imaginaria positiva de valor omega por L. Esto lo podemos expresar como un módulo que es omega por L y un argumento de 90 grados, que es el resultado de hacer el arco tangente de parte real y parte imaginaria. Y la tensión es el resultado de aplicar la impedancia compleja a la intensidad. Por lo tanto, al ángulo de la intensidad, al desfase de la intensidad, le vamos a sumar 90 grados al multiplicar y al valor eficaz de la corriente, lo multiplicaremos por omega L para obtener el valor eficaz de la corriente. Gráficamente, si tenemos un fasor de la corriente con un desfase inicial Fisui, lo que hacemos es girar 90 grados en sentido positivo para obtener la dirección del fasor de la tensión y luego escalamos la intensidad en un factor omega L, que esto, pues no sé, será omega L un factor de 1 y pico porque no llega al doble de longitud el fasor de la tensión con respecto al fasor de la corriente. Y 90 grados más adelantado que la intensidad, tenemos el fasor de la tensión. En una bobina, tenemos que la impedancia compleja es J omega L, es decir, que depende de la pulsación. La pulsación, que también a veces se le llama frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia convencional. Si la frecuencia convencional es 0, la frecuencia 0 muchas veces se dice que corresponde a la corriente continua en el límite cuando omega tiende a 0 y la impedancia de una bobina en corriente continua es 0. Lo que hemos visto en el tema 4, que las bobinas en corriente continua las sustituimos por cortocircuitos. Pero si la frecuencia es muy elevada, entonces omega tiende a infinito y la impedancia tiende a infinito porque estamos multiplicando a algo muy grande que tiende a infinito por una constante positiva. Por tanto, esta impedancia tiende a infinito, es decir, tiende a un circuito abierto. Entonces, las bobinas se comportan como cortocircuitos a bajas frecuencias y como circuitos abiertos a muy altas frecuencias. Vamos a ver ahora un condensador. El condensador tiene su impedancia operacional, que es esta de aquí. Y la relación entre la onda de tensión en azul y la onda de corriente la podemos ver aquí en la representación gráfica de las dos ondas. Si nos fijamos aquí en el cruce ascendente de las ondas, primero se produce el cruce ascendente de la intensidad y después se produce el de la tensión. Es decir, que la intensidad adelanta la tensión o bien la tensión retrasa con respecto a la intensidad. Y ese retraso es de un cuarto de periodo que he pasado a unidades angulares es 90 grados, 90 grados o pi medios radianes. La impedancia operacional es 1 partido por cd. Para obtener la impedancia compleja, sustituimos el operador derivada por j omega y obtenemos ese valor de la impedancia compleja. Si queremos eliminar la unidad imaginaria en el denominador, que siempre molesta, las unidades imaginarias en el denominador siempre molestan y se tienden a transformar para que no queden ahí en el denominador, pues lo que hacemos es multiplicar y dividir por la unidad imaginaria. j al cuadrado es menos 1 y nos queda esta expresión. Por lo tanto, la impedancia incompleja de un condensador es un número imaginario puro de valor negativo, la parte compleja, o sea, la parte imaginaria. La parte real es 0 y obtenemos esa serie de impedancias. Y por tanto, la tensión la podemos obtener multiplicando el fasor de la corriente por la impedancia del condensador que equivale a escalar la intensidad por un factor 1 partido por omega c y añadir, bueno, quitar un desfase, quitar a la fase inicial 90 grados. Si tenemos un fasor de la corriente inicial este de aquí, pues lo que hacemos es girar 90 grados en sentido negativo, es decir, en este sentido. En esta dirección tendremos el fasor de la tensión y luego escalamos la corriente en una cantidad 1 partido por omega c y de esa manera obtenemos la longitud del fasor de la tensión. Un condensador tiene una impedancia menos j partido por un omega c que depende de la frecuencia. El desfase siempre va a ser menos 90 grados pero la parte el el módulo de la impedancia depende con el inverso de la frecuencia. si la frecuencia es 0 aquí tenemos que la impedancia va a tender a infinito y eso es un circuito abierto y si la frecuencia es muy alta al dividir por un número muy alto nos quedará un un módulo de la impedancia muy pequeño y una impedancia 0 es un cortocircuito es decir que un condensador bloquea las corrientes de baja frecuencia y deja pasar las corrientes de alta frecuencia en la representación temporal de las ondas adelanta aquella cuyos puntos homólogos se producen antes donde antes quiere decir que los puntos homólogos tienen coordenadas temporales menores por ejemplo en una bobina la tensión que es la gráfica azul adelanta a la corriente que es la gráfica roja porque sus puntos homólogos suceden un cuarto de periodo antes lo que equivale a 90 grados que el mismo punto homólogo de la onda de corriente sin embargo en un condensador la corriente que es la gráfica roja adelanta un cuarto de periodo a la tensión porque el punto homólogo los puntos homólogos de la corriente se producen un cuarto de periodo antes que los puntos homólogos de la tensión en el condensador por tanto el ángulo de la impedancia nos dice en grados cuánto adelanta la tensión a la intensidad si este ángulo es positivo indica que la tensión realmente adelanta la intensidad como es este caso de aquí y si el desfase de la impedancia es negativo nos indica que la intensidad adelanta a la tensión porque la tensión realmente hace lo contrario de adelantar a la intensidad en un diagrama fasorial si nos fijamos en el paso por el eje horizontal negativo de los fasores conforme giran en el sentido positivo adelanta aquella onda cuyo fasor tiene una mayor fase inicial en este caso la tensión tiene una mayor tiene una mayor fase inicial que la intensidad por tanto al girar en el sentido positivo pasará por el eje horizontal negativo antes el fasor de la tensión y por tanto la tensión adelantará en el giro a la intensidad en una bobina en un condensador al girar en el sentido positivo pasará por el eje horizontal negativo antes el fasor de la intensidad y después pasará el fasor de la tensión entonces decimos que la intensidad adelanta en el giro a la tensión en un condensador en el diagrama fasorial queda todavía más claro que el ángulo de la impedancia indica en grados cuanto adelanta la tensión a la intensidad y cuando ese ángulo es negativo lo que está indicando es que en vez de adelantar hace lo contrario que es retrasar ese ángulo la tensión con respecto a la intensidad porque al expresar la tensión en función de la intensidad con la impedancia estamos tomando implícitamente como origen o como referencia angular la intensidad lógicamente llegaremos siempre a las mismas a las mismas conclusiones razonando en un diagrama fasorial y razonando en una gráfica temporal pues son dos formas de representar las ondas simplemente debemos deducir con rigor el orden para no errar en nuestras conclusiones si dudan o no están seguros la regla mnemotécnica hélice puede ayudarles a determinar con mayor seguridad quién adelanta a quién en bobinas y condensadores heli nos recuerda que la tensión representada por la letra e en una bobina representada por la letra l va antes o adelanta a la intensidad representada con la letra i aquí la tensión viene representada con la e de fuerza electromotriz y que muchas veces caracterizamos a las fuentes con su tensión e sub g por otra parte ic nos recuerda que la intensidad caracterizada con la i en un condensador caracterizado con la letra c de su capacidad va antes o adelante o adelanta o sucede antes que la tensión caracterizada con la letra e de ic pero si no les gusta la aviación o prefieren la guardia civil tengo otro mnemo técnico la palabra civil puede ayudarles a determinar con mayor seguridad si cabe como no podría ser dentro del cuerpo a quien adelanta a quien en bobinas y condensadores cif nos recuerda que en un condensador la intensidad va antes o adelanta a la tensión caracterizada con la letra v de los voltios y las letras bill nos recuerda que la tensión caracterizada con la letra v va antes que la intensidad caracterizada con la letra i en una bobina caracterizada por la autoinducción la letra l espero que estos trucos les ayuden a identificar quien adelanta o quien retrasa a quien las bobinas acupladas magnéticamente las trataremos en este tema 6 igual que en el tema 4 transformando las magnitudes temporales que son ondas o bien de corriente o bien de tensión en sus fasores correspondientes y el operador derivada lo sustituiremos por j omega pero la forma de obtener los signos de las relaciones va a ser exactamente el mismo o sea que simplemente cambiamos la estética de las magnitudes que dependen del tiempo que son las tensiones y las corrientes las vamos a expresar mediante fasores con números complejos y el operador derivada lo sustituiremos por j omega que es el procedimiento que tenemos para calcular el régimen estacionario sinusoidal utilizando el método simbólico es decir los fasores para un transformador pues también sustituiremos las tensiones y las corrientes que son ondas sinusoidales por sus fasores que los representan y obtendremos las ecuaciones de la tensión y las ecuaciones de la corriente de la misma manera que anteriormente pondremos los signos de la misma manera por ejemplo aquí las referencias de tensión van en ambos casos del terminal equivalente al terminal no equivalente por tanto aquí el signo es positivo y las dos intensidades representadas por sus fasores las dos entras por terminal equivalente por tanto este signo es positivo y aquí tenemos un diagrama vectorial que si lo quieren echar un vistazo pues verán que aquí al tener un signo negativo equivale al el fasor de la corriente a desplazarlo a 180 grados o sea cambiarle el sentido el sentido de la corriente el sentido Gracias.